El Hijo de Yaño 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 Recuerda que nada es eterno en la vida Lo que ayer fue amor Lo que fue querer Lo que fue pasión Hoy nada que ver Lo que ayer fue amor Lo que fue querer Lo que fue pasión Hoy nada que ver Y si estás cayendo Que viviré detrás de ti Ay, olvídate del cuento Y esta novela El Hijo de Yaño ¡Gracias!